Vamos a complacer a la hija de la señora, ella se llama Angélica y su mamá se llama la señora Claudia, con todo respeto nos pidió ese tema para su hija, esto nos dice, oye, mujer, Ray Picks. Vamos a ver el anexo 6 de Santa Marta, ella es de parte del tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo quiero darte un beso, uno más. Si sientes lo que siento, cobijarte entre mis brazos. Venga, sabroso. Oye, mujer. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti. Ajá. Ajá. Y puedo ver la miel. Hasta los calacuayos. Siempre contigo, Jorge. Y con Ruta Caliente. Los mejores, gracias, calacuayos. Ándale. Oye, mujer. Gente de Rolio, Sontabalba, Ray Zapalapa. No me he conquistado ni yo. Ni como decir lo que yo haya por ti. Yo te amo. Es la gente de Apatlaco. El Puba de Miravalle. Oye, mujer. El Chucho. Es el Chino y el Pachín. Solo quiero darte un beso, uno más. Eat… Solo quiero darte un beso, uno más. Orientación. El Chucho. Que sé que no hay意思 tanto, Hola a todos, por dejarme entre mis brazos Y ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal!